El de los jugadores de la Arandina es un caso de agresión sexual en el que no hay una prueba de ADN y solo existe la palabra de la víctima. ¿Por qué se da credibilidad a su testimonio? Porque los magistrados creen su declaración de más de tres horas, no perciben móviles espurios para perjudicar a los denunciados y consideran que ha sido congruente lo esencial. ¿Existen mensajes en los que ella dice que no fue agredida? Existen, pero los magistrados entienden que no deben considerarse una prueba sólida por la madurez de la víctima que dicen deseaba aparentar tener experiencia sexual. Además solo envió esos mensajes a conocidos, a su familia, al círculo en el que realmente confía, siempre les aseguró que había sido agredida. ¿Por qué no se da credibilidad a la declaración del cuarto jugador? Es el que defiende que estaba presente en el piso y que no hubo agresión porque él no la vio. Los magistrados creen que si realmente estaba en el piso hubiese ido a declarar nada más detener a sus compañeros. Pero tardó más de un mes. ¿Qué es la intimidación ambiental? La que se produce al estar ella en un domicilio ajeno, con la luz apagada y rodeada por tres hombres mayores que ella, desnudos. Suficiente para intimidarla. ¿Por qué se absuelve a Raúl de agresión sexual continuada? Porque no puede acreditar que la joven se opusiese a una relación sexual con él, posterior a la grupal. Y porque a pesar de ser menor que él, se acercan en madurez, ella a 15 años, el jugador 19. ¿Cuándo van a ir a la cárcel? Previsiblemente la semana que viene se celebrará una vista a petición de la Fiscalía. En ella el Tribunal valorará el riesgo de fuga y el ingreso en prisión.